La romería de la Virgen de la Cabeza de este año 2016 ya tiene pregonero. Será el periodista Francisco Javier Oliver, que ha sido presentado por el alcalde de Andújar, Francisco Huertas. El encargado de anunciar la fiesta mariana ha apuntado en su discurso que reivindicará la universalidad de este acontecimiento religioso mariano y popular que se celebra cada último fin de semana del mes de abril. Será como ha indicado un pregón de vivencias y cargado de sentimientos en el que tratará de transmitir todo lo que siente sobre esta advocación mariana. Pero tengo que decirte que en tu caso estamos completamente seguros y no tuvimos ninguna duda. Así que ahora solamente me queda darle por primera vez la palabra en condición ya de pregonero a quien va a ser el pregonero de nuestra romería, el pregonero de la Morenita, el pregonero de nuestra Virgen de la Cabeza y el pregonero de la Romería de la Virgen de la Cabeza del año 2016. Pregonero, enhorabuena y muchísima suerte. Dar las gracias al alcalde de Andújar, a la Concejalía de Festejos y a todas las personas que han confiado en mí para una responsabilidad, lo ha dicho antes muy bien el alcalde, que es grandísima pero no sé hasta qué punto, y miren que es grande, está equiparable con la ilusión, con el fervor que se siente y las ganas de agradar no sólo a la ciudadanía, no sólo a todos los romeros, sino también, más allá de eso, de agradar y de ser la persona que lleve de verdad el mensaje que merece la Virgen de la Cabeza y todo lo que rodea a la Morenita, como es ese acontecimiento religioso y popular que es la romería de la Virgen de la Cabeza. Para mí, alcalde, como has dicho bien, fue emocionante recibir la noticia, pero quiero decir, porque es de justicia, que fue un acto muy íntimo con el concejal de festejos, con el alcalde, en el que tres personas que aman mucho esta fiesta, en privado y sin luz y taquígrafos, estuvimos emocionados. Y eso significa que hay responsabilidad, que hay compromiso, pero que hay también una tremenda ilusión de que esta romería 2016 sea una romería especial y que ese listón que ya está alto se mantenga o incluso pueda subirse, y no hablo de pregoneros, no seré yo el que suba ningún listón, pero sí de organización, sí de compromiso, sí de unidad, en mayúsculas, para dejar claro a toda la ciudadanía, para dejar claro a los que creen, pero también a los que dudan, que esta romería de la Virgen de la Cabeza es una romería aparte, es una romería especial. Como pregonero, todavía no me he hecho a la idea, hace ya varios días que tengo la noticia que se me ofreció y que acepté, y tengo que decir que todavía, sinceramente, podría sentarme aquí y decir que tengo claro mi pregón. No, no es verdad. Estoy todavía empezando a creerme esto y empezando a sentir que tengo la responsabilidad de hacer algo tan grande. Lo único que pido es comprensión por parte de todos, porque sé que hay un elenco de pregoneros y pregoneras de un nivel extraordinario, y lo que sí puedo asegurar y lo que sí puedo prometer es un esfuerzo máximo y un alarde de ilusión tremendo para intentar llegar a donde merece esta fiesta, a donde merece la Virgen de la Cabeza y a donde merece el equipo organizativo. Está clarísimo que la romería es algo que trasciende más allá de un mero acontecimiento que se organiza para que la gente se divierta. Es mucho más. Estamos hablando de sentimientos y, por tanto, es un punto y aparte. Sí quiero decir que, sin saber cómo va a ser el pregón, sí tengo claro que quiero que sea un pregón en el que lo que salga, salga del corazón y que mi línea de trabajo a la hora de confeccionarlo, de crearlo, de parirlo para todos los ciudadanos y ciudadanas va a ser un pregón lleno de compromiso para una romería que me ha dado todo. Yo la descubrí casi por casualidad. Profesionalmente me encontré en Andújar y cuando estaba empezando a captar el ambiente, la hospitalidad de esta ciudad, sin darme cuenta, no sabría decir qué día y a qué hora, ya estaba cautivado. Yo ya tenía en mi corazón a la morenita y, a partir de ahí, ha ido en mi equipaje. Como ha dicho el alcalde, he estado en muchos sitios del mundo, pero, sobre todo, he estado trabajando y me siento orgulloso de estar trabajando en Andalucía. Y siempre, donde he ido representando a mi medio de comunicación, siempre he llevado a la morenita muy dentro. Y esto podría quedar bien decirlo aquí. Tengo, afortunadamente, el valor de decirlo, porque quienes me conocen saben que hablo de verdad y que esto es totalmente serio, totalmente real. Hay una cosa que no quiero que se me olvide, y es que yo estoy aquí, lo ha dicho el alcalde, tengo una trayectoria, pero nadie en la vida creo que consigue nada solo. Siempre hay muchas personas detrás que ayudan. Desde familiares hasta compañeros que, en todos esos cometidos que ha dicho el alcalde, han estado. Unos detrás de las cámaras, otros haciendo técnicamente que la radio y lo que contábamos fuera posible. En los medios en los que ha citado, siempre ha habido compañeros que han tenido, como mínimo, la misma ilusión que yo. Y permíteme, alcalde, que hoy también le dedique esta designación de pregonero a todos mis compañeros y compañeras, porque lo merecen. Y al mismo tiempo, al resto de medios de comunicación. Porque, como pasa, lo decía antes, en la vida, ocurre también en una labor informativa. Ningún acontecimiento sería posible y sería lo que es si no estuviéramos todos. Unos tienen más audiencia, otros tienen menos. Todos somos importantes. Mi compromiso es que voy a darlo todo, me voy a dejar la piel en el campo para que la romería de la Virgen de la Cabeza luzca como debe lucir. Solo pido comprensión, cariño, sé que lo tengo, y sobre todo, pido que vayamos todos a una. Porque entre todos lo vamos a conseguir. Yo voy a crear ese pregón basándose en mi experiencia, en lo que yo he vivido y en lo que me ha impregnado la gente de Andújar y la gente de la romería. Porque esto, afortunadamente, no parte solo de una persona, de dos, ni siquiera de los que han ido dirigiendo estos años atrás la romería de la Virgen de la Cabeza. Han sido muchas personas, desgraciadamente algunas no están, y yo siempre voy a ir intentando en ese pregón expresar lo que yo he ido bebiendo de fuentes que de verdad han sentido esta romería. Tengo tantísimos recuerdos que tendré que aglutinarlos y, bueno, escudriñando un poco en mi corazón, ver qué es lo que me sale en el momento. Pero sí que puedo afirmar que va a ser un pregón de sentimiento, de vivencias, de experiencia, y un pregón en el que voy a intentar transmitir a quienes tengan la benevolencia de escucharme que esta romería es una romería que parte del corazón. Y me voy a intentar apartar del tópico para que, espero que lograrlo, me entiendan, que de verdad, el que siente esta romería, el que la prueba por primera vez, repite seguro. Es un acontecimiento, yo sé que hay muchas y que todas son buenas, pero voy a tratar de explicar, ojalá que lo consiga, que esta es una romería especial.